Hernández, encubrió claramente a Lázaro Báez. Ahora, esta señora, procuradora general, que tendría que haber sido destituida por juicio político, pero no le dan los dos tercios porque no nos dan los dos tercios por esquinerista, no por ley, no se saca a los funcionarios por ley, se los saca por los mecanismos, o cambiar el mecanismo de destitución, porque el mecanismo de destitución no es constitucional, ella no es una persona sujeta a juicio político, va a recibir la información. Entonces, cuando yo estuve en Estados Unidos, que estuvimos con Gustavo, lo que hizo el Congreso de Estados Unidos es, a través del Ministerio de Justicia, darle la información al Congreso y a la Justicia. ¿Qué es lo que tendría que hacer hoy Brasil? Nosotros estamos tratando de que lo tenga Gil Carbo, pero también lo tenga el Ministerio de Justicia, porque como la mujer es fanática, el kirchnerista, lo que estaban montando era una operación donde Arribas estaba en Obedrech, y la verdad que Arribas no está, el que está es De Vido, señor Julio De Vido, cajero directo de Néstor Kirchner, con Balijero, señor Uberti, con Antonini, digo, más claro hago ahora cuando vos...